¡Gracias! 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 Una vez Una vez más De la vida se vuelve a perdido Si un invierno Vaya ese corazón Si un perro por encima De todo amigo Que veías esta noche Se busco el corazón Que se falle los vidrios Si la ley es mi voz Si le va a desprender Vaya el corazón Nos llevando para la clase de Dios A mi hijo se salve Con el cuerpo Tu cuerpo Si te parece romper Esta propuesta Inicente La vida es mi amor Y que me aprecias Como esto es La vida es mi amor Es que no digas Que no te olvides La aventura es más La vida se vuelve a perdido Si un invierno No te acerco a loco Si te robo Si no hay No vas conmigo Que dirías Si esta noche Se busco el corazón Que se falle los vidrios Si no hay No sé Si la ley es mi voz Si me guardan dos veos Si te robo Si te robo Si me torne Fuato No me amas A mi lenguaje El reino sensate, el encuentro de un cuento Si te parece no mente, es la propuesta indecente El reino sensate, el encuentro de un cuento Si te pide el corazón, si te lo necesito a verte conmigo Y gracias a esta noche, después de tu noche Que se empañen los vidrios y la de mis dedos Si te pago el respeto, te pago el corazón Si te pago el corazón, si te pago el corazón El reino sensate, el encuentro de un cuento Si te parece no mente, es la propuesta indecente El reino sensate, el encuentro de un cuento Si te parece no mente, es la propuesta indecente